advertencia la información aquí presentada no es dada para diagnosticar ni curar enfermedades el propósito de las informaciones que le proporcionamos es de familiarizarlo con las leyes naturales de dios y de su práctica tenemos el derecho recibido de dios como de la constitución de prescribir para nosotros mismos un plan de vivir saludable le recomendamos que después de oración estudio responsable y consulta elabore su propio plan que modifique condiciones no saludables dentro de su cuerpo y lo ponga en un camino de sanidad no aceptamos ninguna responsabilidad personal o corporativa respecto a decisiones que usted toma basados en estas informaciones cualquier tratamiento o decisión que toma respecto a su salud o estilo de vida será de su responsabilidad personal no ¡Gracias! ¿Cómo les va queridos amigos y amigas de nuestra red de canales del Evangelio Eterno? Bienvenidos a Nevagación a Vela. Este es el tercer tema de nuestro seminario de crisis familiares. Estoy invitándote a participar en una reflexión profunda sobre cuáles son los conflictos que más nos afectan para ser feliz. Y generalmente pensamos que las personas tienen en sus manos la felicidad. Las niñas nos enseñan de pequeña, piensan un príncipe azul y a los varones vas a encontrar una hermosa doncella que un día va a ser toda la fuente de tu felicidad. Pero ¿saben qué? La triste realidad que no es así. En los primeros dos capítulos anteriores hemos repasado que el vínculo original donde nosotros nacimos nos va a afectar nuestra vida toda. Así como también la autoestima. En el segundo capítulo tratamos de cómo te valoras, cómo dejas que las demás personas te traten. Y eso avisa, son luces rojas de cuando hemos tenido crisis en nuestra infancia, en nuestra juventud o en nuestra vida adulta que no nos permiten ser felices porque simplemente nos dejamos abusar. El tema de hoy que los invito a tratar es un tema delicado, especialmente porque afecta las fibras más íntimas de toda criatura humana que es el abuso. El abuso y el maltrato, pero específicamente el abuso sexual infantil. Es un tema largo, duro, difícil, pero vamos a tratar de invitarte a este viaje de hoy desde este muelle a ver qué palabra de Dios tiene para estas personas cuando se sienten demasiado atribuladas por toques inadecuados, por un maltrato o una violación. Vamos entonces a conocer el tema de hoy. Hemos puesto de título a nuestra serie Navegación a vela porque son tormentas y a veces una pasible calma. Vamos en el tema 3 que es abuso sexual infantil. Y el tema de hoy lo titulamos Navegando con brújula. ¿Qué es una brújula? Como está ahí la figura, una brújula es aquella que los navegantes utilizamos cuando no hay estrellas, porque las estrellas son una verdadera bitácora de viaje, cuando no hay un faro porque hemos perdido el horizonte, o simplemente después de una tormenta no sabemos a dónde vamos. Se dice que Dios es la lámpara a mis pies. Se dice que con qué limpiará el joven su camino con guardar su palabra. Y la palabra de Dios es fiel hoy y por los siglos. Pensemos que Dios es nuestra brújula. Porque la brújula la usamos, yo les digo, soy una buena navegante, todo el tiempo, cuando hemos perdido el rumbo. ¿Y cuándo se pierde el rumbo? Cuando hemos sido maltratados físicamente, sexualmente, o hemos sido abandonados, que es parte del maltrato. Vamos a desarrollar este tema entonces, considerando cuál es nuestro versículo lema. Jesús nos dice, hoy, ayer y por los siglos, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Juan 14, 27. Siempre yo les digo a parejas o a jóvenes o señoritas que llegan a pedir ayuda de consejería cristiana diciendo que lo contrario del miedo es la fe. Si podemos iniciar este tema diciendo que el valor más grande que puedes tener para superar este tipo de traumas es la fe, es porque no hay nada, ni nadie en la tierra que pueda consolar un daño así. Vamos a definir qué es maltrato. Maltrato o abuso sexual está considerado que se divide en tres tipos. Número uno, el maltrato psicológico o emocional. Ese que no deja marcas visibles, pero deja marcas imborrables en la mente y en la emocionalidad, en el corazón de los seres humanos. Cuando tú eres tratado con gritos, con palabras descalificadoras, con amenazas, con desprecio, con control y coacción a través del dinero, del afecto. Cuando se manipula, en este caso, un papá o una mamá que se divorcia, no están separados a través de la custodia de los hijos, cualquier tipo de coacción o presión que se ejerzan sobre ti, eso es maltrato psicológico. Número dos, maltrato físico incluye el abuso sexual, porque es todos aquellos toques inadecuados que se imponen sobre un menor de edad o una persona, aunque sean ambos novios o pareja, con la intención de hacerles daño. Bofetadas, empujones, pellizcones, laceraciones, quemaduras con cigarrillo, golpes inferidos con los puños, también el uso de objetos cortopunzantes o armas de fuego. Incluso dentro de esta connotación, hoy la sociedad habla del femicidio, porque se habla que un porcentaje alto de parejas o exparejas o de esposos cometen este maltrato físico llegando a la muerte, subiendo estos índices en todo el mundo vertiginosamente. Y por último, también tenemos que entender que un tipo de maltrato y abuso es aquella privación de libertad. Cuando hablamos, incluso ahora que estamos en tiempo de confinamiento, que están robándonos nuestra libertad, se está refiriendo a esto, de que cuando un sujeto reprime a otro, siendo sus hijos o esposas, con o sin derechos, según él o ella, encierra en la casa sin dejarle acceso a sus familiares, a sus amigos. Cuando un novio le dice, no, no te vas a juntar con nadie más, solo tienes que andar conmigo, eso es maltrato. También negar la alimentación, el abrigo, el higiene. En el caso de niños pequeños, se ve mucho en ambos padres que trabajan, los dejan encargados con los vecinos, o andan por el vecindario estos niñitos con poquita ropa, desnutridos. Eso también es maltrato. Los cuidados de salud, cuando los hijos están abandonados y no están yendo a la escuela, en este caso no están asistiendo a sus clases de Zoom, no importa las circunstancias, la pobreza, los niños tienen derecho a recibir su educación. Los menores de edad no pueden elegir, son los padres los que responden por este tipo de abandono. Y quiero también considerar que abandono, en el caso de la tercera edad, se da mucho también. Aquellos abuelitos que están con problemas mentales, que no se le cambian sus pañalcitos, o saben que esos ancianos que se dejan abandonados en una casa sin su nutrición, sus medicamentos, también es maltrato. Cuando hablamos de maltrato, también tenemos que hablar de que, en forma muy especial, la hermana White ha dedicado espacio para darnos consejos sobre esto, en especial a los padres. Dice ahí en conducción del niño, padres, no podéis ver que las palabras ásperas provocan resistencia. ¿Qué haríais si se os tratara con tanta desconsideración como tratáis a vuestros pequeños? Aquí está hablando del maltrato psicológico, malas palabras. Es vuestro deber estudiar la causa y el efecto. ¿Cuánto efecto va a tener, perdón, en nuestros pequeñitos, si los tratamos ásperamente? Regañaste el efecto de regañar a vuestros hijos cuando con golpes de enojo heriste a los que eran demasiado pequeños para defenderse. Siempre cuando vemos riñas callejeras dicen a ver, métete con uno grande, ¿ok? Porque estás con el más débil. Eso es coacción, queridos papás, queridos novios, queridos esposos. Cuando estamos con alguien que está bajo debilidad o bajo nuestra autoridad o simplemente bajo nuestra protección y en vez de protegerlos, entonces les causamos daño. Una pregunta. ¿Os preguntaste qué efectos tendría ese trato sobre nosotros mismos? Si hubiera un gigante más grande que tú y que te tratara así para dejarte comer o para dejarte dormir en la casa. ¿Habéis pensado cuán sensibles sois a las palabras de censura o de condenación? ¿Cuán rápidamente os sentís herido si pensáis que alguien deja de reconocer vuestras habilidades? Aquí está hablando del reforzamiento positivo. Hasta cuando no reconocemos las cosas buenas que los otros hacen, estamos haciendo daño, estamos maltratando por no dar las gracias, por no pedir disculpas o simplemente por no reforzar positivo. Dice No solo, sino niños y crecidos. No sois, sino niños crecidos. Está hablando que somos mujeres, hombres adultos y nos estamos comportando como niños. Pensad, pues, cómo deben sentirse vuestros hijos cuando les dirigís las palabras ásperas y cortantes cuando los castigáis severamente por faltas que no son ni la mitad de ofensivas a la vista de Dios como es el trato que ustedes les dais. Esto está ahí en la conducción del niño, página 262. Este relato que acabamos de revisar está hablando del maltrato físico, del maltrato emocional o psicológico y del abandono. Cuando dejamos que este tipo de maltrato sea la forma de vida de un hogar, entonces estamos haciendo que nuestros hijos tengan una tremenda crisis emocional de ser abusados. Si fuera solamente el momento en que ustedes les hablan, pero no es así, ese niño está marcando en su impronta de su mente, está marcando esa forma de relacionarse con los demás y esa muchachita que de niña la golpearon o observó, vio como golpeaban a su madre, se va a relacionar con un esposo igual, que se va a dejar golpear, porque si mi mamá lo superó y lo toleró, entonces yo también puedo. Ese muchachito, porque el efecto es contrario con los varones, que vio a un hombre violento, agresivo, que se imponía por los gritos en casa, él va a ser un novio y un esposo violento y agresivo también. ¿Qué quiero decir con esto? Que el abuso entonces en un niño pequeño se traspasa a la siguiente generación, por eso aquí en Estados Unidos se declara que el abuso del niño pequeño o un menor de edad, menor de 18 años, 16, 17, que observe violencia en sus padres es una felonía y aquí el seguro social, perdón, el servicio social de menores va y sustrae a los niños de ese lugar cuando un vecino o alguien los denuncia, pero acá el Señor está diciéndonos algo más importante, que Dios mismo te va a juzgar así como trataste a esos niños, a esa niña. Vamos a continuar leyendo nuestra restauración. Vamos a buscar ayuda espiritual. Lo primero que se daña cuando un niño es violado, es tocado inadecuadamente, yo les digo a las mamitas por favor, necesitan un solo minuto para que un niño sea violentado, por favor, busque ayuda espiritual, si su pastor está calificado para darle consejo en el área psicológica y emocional, si su niñita, su hijo ha sido tocado inadecuadamente o ha sido perpetrado una violación, por favor, necesita consejería cristiana, necesita tratamiento. Ningún niño o joven se recupera de esto solo, porque es un abuso tan traumático que le va a alterar hasta su identidad sexual dependiendo en la edad que haya tenido este asalto. Generalmente, entre 5, 6, 7 años, todos los seres humanos desarrollamos nuestra identidad sexual poco a poco, pero si es violado en el caso de un muchachito por un abuso homosexual, va a tener alteraciones en esa área, al igual que una niña. Una niña que es tocada inadecuadamente y aunque digan no, no, no hubo violación, siempre se le va a afectar su desarrollo sexual normal, porque va a tener uno de los dos extremos, va a ser muy reprimida, se va a sentir que todos los hombres la buscan para abusarla o va a ir al otro extremo y eso va a depender de sus carácteres. Si es una niña extrovertida, entonces va a comenzar una actividad sexual en su vida de adolescente o de señorita, cierto, muy exorbitada, son esas señoritas que tienden a exhibirse, que tienden a que las personas las valoren por su cuerpo o por sus atributos físicos, porque ha sido alterado su desarrollo y su comportamiento sexual normal. Por eso necesitan restauración. Ningún abuso sexual infantil, queridos amigos y hermanos, se recupera solito. Sí, es buena la oración, el apoyo de un pastor, pero necesita ir a terapia para que ese niño aprenda que no todo el mundo es así, para que esa niñita aprenda a ser recatada y no tener una sexualidad precoz, que aprenda a que cuando esté con su esposo, que por amor ella pueda tener intimidad, eso no es malo, sino es una gracia y un regalo de Dios. Por último, estos niños tienen que tener cuidado físico, tienen que ser evaluados por un especialista, tienen que reivindicarse sus derechos. Ahí va el punto 2, tenemos que elaborar una historia real y constructiva del abuso, no se puede mantener esto como un secreto familiar en casa, hay que restaurar a ese niño, especialmente si el abusador vive ahí, debemos tener la fuerza y la valentía de luchar por el más débil, aunque sea su propio padre, y ahora con la situación de confinamiento que tenemos, esta situación se está dando en forma muy severa, por eso ese niño, esa niña necesita que ese padre o esa madre responsable luche por sus derechos y lleve a los tribunales aunque sea un pariente o un hermano de iglesia o el mismo líder de iglesia, porque ese niño jamás va a mejorar su autoestima, su vinculación y su desarrollo sexual si no ve justicia y valoración, si no va a pensar, el verdugo tenía razón y yo soy una víctima y yo no merezco restauración, continuamos diciendo que si esa restauración pasa por la parte física, emocional, tiene que pasar por la parte espiritual, hay que perdonar y aquí hay muchas teorías de restauración de vínculos rotos por violencia y por abuso sexual, pero la teoría más hermosa la tiene la Biblia, perdona y deja ir, siente compasión, porque la compasión es liberación, nunca más te sigas sintiendo víctima ni verdugo, reconstruye tu vida emocional, física y sexual, reconstruye tu cuerpo, generalmente las niñas o niños que han pasado por este tipo de conflictos tienen trastornos del sueño, trastornos de alimentación, les da anorexia, nerviosa, dejan de comer o entran en obesidad, comen para satisfacer ese dolor que no pasa con nada, necesitan este tratamiento, hay que reconstruir su vida emocional, física y sexual, hay que recuperar la confianza en el amor y el perfecto restaurador es Dios y ese Dios que es todo amor entonces le va a ayudar que en el corazón estas personas aprendan también a confiar en los demás. cuando decimos que estamos restaurándonos entonces podemos decir que estamos amando y cada vez cuando tú sientas que nadie te entiende que nadie ha pasado por lo que tú pasaste piensa que Dios sí te entiende y aunque tuviste que vivir años a lo mejor con el perpetrador tengo muchos casos en consejería familiar cristiana en mujeres que aún con 45 años todavía no superan eso viviendo con un esposo o teniendo hijos jamás nadie sabe lo que ocurrió es más cuando su propia madre la que tenía que defenderla lo permitió si nadie te entiende si nadie sabe de este abuso que tú tuviste en tu infancia llega a los pies de Cristo y sabes qué pide ayuda llama a los teléfonos que están ahora en pantalla y recibe ayuda cristiana cuando nosotros buscamos un terapeuta o buscamos ayuda secular no siempre podemos llenar nuestro corazón porque los medicamentos es como cuando a ti te está te duele la cabeza generalmente los medicamentos restauran un síntoma pero no el origen del síntoma y si pensamos que el abuso sexual en la infancia alteró la vida de la juventud de un adulto joven o de tu vejez entonces es como que tu dolor de cabeza todos los días lo trataste de de calmar con una aspirina sabes una cosa porque es grave porque a lo mejor el dolor de cabeza es porque te salió un tumor y no estás arreglando el origen del problema el origen de muchos conflictos que hay en pareja es por daño de abuso sexual infantil considera aunque hayan pasado muchos años la oportunidad de restaurar esa área y te vas a dar cuenta la felicidad de perdonar de dejar ir de liberarte y de vivir tu vida normal como Dios lo ha dado la sexualidad es el don más preciado dentro del vínculo matrimonial y si ocurrió este abuso porque también está la categoría de abuso sexual aún en una pareja con tu esposo entonces aprende a respetarte a ti misma y hacerte respetar también ocurre con los varones pide ayuda y el Señor te va a restaurar quiero terminar el seminario de hoy con una linda imagen generalmente yo tengo muchas amigas trabajando con esta temática vamos a la siguiente por favor y dice ahí el mundo necesita hoy lo que necesitaba mil novecientos años atrás esto es una revelación de Cristo se requiere una gran obra de reforma y sólo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física mental y espiritual es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal hay que aliviar a los pobres atender a los enfermos consolar a los afligidos y doliente instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos que nadie te diga querida amiga y amigo que tu dolor es poco la sierva de Dios está enseñando en esta frase que tenemos que llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan acompañada del poder de la persuasión del poder de la oración del poder del amor de Dios esta obra no será ni puede ser infructuosa del ministerio de curación este libro está hablando de la curación física pero este capítulo en especial lo escogí porque está hablando de la curación emocional si podemos ir a la siguiente imagen podemos encontrar podemos encontrar a una linda muchacha que está mirando al cielo con una lágrima en su rostro pensando en que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los que sufren porque va a llegar un momento donde ya no habrá muerte no habrá más llanto no más clamor ni dolor emocional físico o sexual porque las primeras cosas pasaron Apocalipsis 21.4 dice que todo dolor no importa cuántos años hayas estado con eso el Señor lo va a restaurar te invito a que oremos vamos a pedirle a nuestro creador que aunque hayas pasado por una lamentable situación de abuso físico maltrato verbal abandono o abuso sexual Dios tiene poder para restaurarte si sientes que solo con la oración y la lectura de la palabra aún te falta algo más piensa que para eso hay profesionales que pueden acompañarte en esto y pidámosle hoy a Jesús que puedas ver la vida con los ojos de la fe y que lo mejor está por venir cuando Jesús ha limpiado tu mente de recuerdos tristes y tu corazón para poder perdonar aquellos que hicieron cosas tristes en contra de ti oremos Padre nuestro que estás en los cielos muchas gracias gracias por la bendición de tu gran amor porque sin ti nada somos en el mundo y si tú eres nuestra brújula aunque estemos pasando por una tormenta tan negra que no sabemos el horizonte ni nuestra playa donde encontrar un remanso Señor tú lo eres para nosotros quiero rogarte en forma muy especial a todos los que están viendo este programa hoy y que sufren esas heridas del alma ocultas en el corazón que puedan confiar en ti que tengan valentía para reconocer Señor que necesitan ayuda que podría ser mucho mejor la vida si pudieran tener restauración de alma de su mente y de su corazón Señor te entregamos estas cargas porque tú prometiste que en el mundo tendremos aflicciones pero que confiemos en ti porque tú ya venciste al mundo todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén Amén